Un motociclista perdió la vida fuera inmediata luego de que un autobús le aplastó el cráneo con las llantas en la zona centro de Nueva Italia, municipio de Mújica. Algunas personas mencionaron que el finado previamente habría sido impactado por un taxi y proyectado hacia el camión situación que será investigada por las autoridades. Sobre el trágico hecho se pudo conocer que esto ocurrió la tarde del pasado sábado. Sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en las cercanías de la central de camiones Purépechas, también conocida como La Galeana, donde el motorista quedó inerte con la exposición de masa encefálica. Se pudo apreciar que la moto del finado corresponde a una de color rojo con negro, unidad que acabó al costado derecho del camión de la línea Élite con número económico 7.866, de color blanco con franjas grises y doradas. Al sitio arribó personal de protección civil y bomberos voluntarios, cuyos socorristas confirmaron el deceso del sodicho. Mientras que policías municipales acoronaron en el área y solicitaron intervención de la Fiscalía General del Estado para emprender las diligencias respectivas. El finado se ignora su identidad, se trata de un masculino, que decía player azul, pantalón mezquilla y tenis azules.